Hace algunos días tuvimos la oportunidad de conversar sobre diversos temas con nuestro amigo Carlos Abarzúa Zapata, hombre múltiple si lo observamos desde la perspectiva de la creatividad, pintor, poeta, académico. Pero ya vamos a retomar la conversación que interrumpimos la vez anterior para agregar otros detalles de lo que Carlos ha hecho en sus agitados y positivos años de existencia. Carlos, tocamos de pasada la vez anterior el tema de la pintura, que fue justamente como quien dice la parte con que empiezan tus inquietudes artísticas. ¿Qué satisfacción te ha dado esa expresión? Muchas, muchas, muchas porque los salones de pintura lo van enfrentando a uno a su quehacer y van dejando algunas constancias, algunos premios que van quedando en el tiempo. También tiene la satisfacción de sus alumnos en sus clases de pintura, de gráfica, que van avanzando en el tiempo también en su formación. Todo eso es parte de uno mismo que nos va quedando. Y esos premios, que algunos muy importantes, nos pueden decir que avanzamos en la pintura. Otros son más cotizados, otros son más difundidos, pero el mundo en la plástica es así y hay que aceptarlo como tal. Porque como no dedicamos el 100% a la actividad pictórica, al ser tan múltiple en nuestra vida, en la docencia, en la diplomacia, en la escritura, eso no nos permite centrarnos exclusivamente en la pintura, como cuando se llama a alguien de su profesión pintor. Yo no puedo decir que mi profesión es de pintor. Soy un pintor por naturaleza. Y eso me agrada también. Porque tomo los pinceles cuando yo lo necesito y lo siento. Y eso es lo grato. Recibir dos medallas de oro en Europa, para mí es muy grato. Como recibir un primer premio en el Salón de Tanagra, es gratísimo también para mí. O recibir en el Salón de Ñuñoa, un premio también es importante. Toda mención de su obra es importante, para todo el individuo. Y para mí, por lo tanto, también lo es. Sobrada razón para estar satisfecho y contento con lo que se ha hecho, ¿no? Porque sin ser el objetivo central de tu existencia, has incorporado la pintura a lo que te gusta en general de la cultura y el arte. Y que hayan esos reconocimientos a nivel internacional, bueno, nos satisface, nos llena de contento a quienes te conocemos desde tantos años y que perteneces a la misma tierra donde uno nació hace también tantos, tantos años. Así es que es grato saber eso. Ahora, aparte de esos afanes de la pintura, en el otro ámbito, habíamos tocado en la conversación anterior algo relativo a la literatura. Sabemos de dos libros publicados, pero en el campo de la poesía. ¿También incursionas en ese terreno? Sí. Aquí hay un anexo bastante interesante. Gente que conoció o ha conocido los poemas que ha escrito, lo han encontrado que tienen sonido musical. Por lo tanto, le han puesto la música y verdaderamente han quedado hermosos, suenan hermosos. Ahí está, por ejemplo, el cochayullero, la bonita callada, que son cosas de nuestra tierra, el volantín. Todo eso, llevado a la música, es precioso. Pero ha sido gente de música que ha descubierto aquello y lo ha musicalizado y eso está en un disco. Y por esa vía te has tocado con la música también, agregándolo a los otros quehaceres artísticos que vienen en tu bitácora. Exactamente. En Chilean, particularmente, ¿obtuviste alguna satisfacción aparte de aquel premio? ¿El premio municipal? Sí, el premio de Tanagra. Creo que eso es importante. Claro, es la institución de las más antiguas, tal vez, de la ciudad, ¿no es cierto?, que reúne todos los plásticos allí en sus filas. Y ahí hay destacados pintores como Hernández, ¿no?, que tiene tan hermosos cuadros y que falleció no hace tantos años. Sí, ¿hay algún pintor que en especial te produzca motivo de elogio a ti, de los que ha producido? A ver, claro, claro. ¿De los actuales? Vivos, sí. Pero los que están mis dos compañeros de curso, por ejemplo, Luis Humán Molila, Sergio Vallejo Rodríguez, que son dos pintores buenos. Sobre todo Luis Humán, que es conocido prácticamente en todo el mundo. En todo el mundo. El mejor acuarelista para ti que existe. Y es un hombre, oye, de un trato tan particular, tan cordial, tan amistoso, ¿no? Exacto. Y invita a la conversación y al afecto. Claro. ¿Tú viste en mi casa la cantidad de pinturas de chingarescos que tengo? No, pero muchas. Por lo tanto, guardo esos tesoros. Tú recordábamos hace un instante lo de la relación con la música a través de tus versos. ¿Hay algún verso en particular, parte de algún poema que, señor, que quisieras darle a conocer a quienes nos están en este momento escuchando? ¿Recuerdas alguno? No, la verdad que no. Yo no sé escribir, no me lo aprendo. Y la verdad sería mejor, si tú pudieras en algún instante ponerles una música, agregarles a través de este medio, sería más grato también para la audiencia. Después de escuchar, es mucho más bonito. Tú me preguntabas en la conversación anterior que le había dejado algo especial en mi trabajo como agregado cultural. Y yo te contaba que había firmado un convenio con la Universidad de Brasilia y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Fundamentalmente con la facultad de letras de esta universidad. Fíjate que se firmó un convenio con mucha timidez, pero yo en mi interior, cuando redacté este convenio, estaba convencido de que iba para algo grande. Ahí se iba a producir un intercambio cultural verdaderamente. Te debo contar que se han hecho, hasta el momento, desde el año 90 hasta la fecha, más de 12 congresos internacionales, tanto en Chile como en Brasilia. Y esto significa, cientos de publicaciones, cientos de investigaciones, tienen una revista que se publica anualmente con la mayoría de los trabajos que allí se exponen. Por lo tanto, diríamos que labor cumplida allí está. Cuando se produce este intercambio de docentes, chilenos a Brasil, y de Brasil hacia Chile, y de alumnos viceversa, para conocer las realidades de ambos pueblos, allí está el verdadero intercambio cultural. Y de eso, verdad, me siento muy grato, muy grato, y ellos me lo han reconocido hasta el día de hoy. En sus publicaciones están, en sus editoriales están. Qué bueno, qué grato conocer esa información, compartirla con quienes nos escuchan, porque es un mérito tan personal y tan interesante el que se realizó a través de esta actividad que estaba señalando. Vamos a ir cerrando esta conversación. Carlos Aversuda Zapata, artista, pintor, escritor, casi músico, porque si bien es cierto que no ha escrito la música, ha escribido los versos para que otros le pusieran la música a sus obras. Este hombre múltiple, que admiramos en esas condiciones, ha querido acompañarnos en esta conversación para los oyentes de Radio Arcoiris, que se interesa particularmente en la tarea de difundir los valores auténticos del ámbito de la cultura, particularmente en nuestro país. Así que muchas gracias y muy buena suerte en todo, Carlos. Gracias a usted, amigo Ciro. Muy amable.